Muchas gracias, querido rector, querido Ricardo, querido presidente del Consejo Consultivo, querido Agustín. Yo creo que la organización de estas jornadas son no solo un éxito, sino también un éxito de oportunidad en el momento en el que nos encontramos. Quiero saludar también a quienes nos acompañan. ¿Se me oye? Se me oye algo así mejor, ¿no? Vale. Quiero saludar también a quienes nos acompañan en la mesa presidencial y me han precedido en el uso de la palabra. A Catedrática de Derecho Constitucional, querida Ángela. También a la vicedecana y al profesor de Derecho Administrativo, muchísimas gracias por vuestras palabras. Quiero saludar al resto de autoridades, al presidente Rodríguez Ibarra por su presencia hoy aquí. También al catedrático y exministro del Gobierno de España, Virgilio Zapatero. En fin, a todos los profesores ya citados y a todas las autoridades que a lo largo de hoy y mañana van a tener la oportunidad de intervenir. Muchísimas gracias a los miembros de la comunidad académica de la Universidad de Salamanca, señoras y señores. Decía en mis primeras palabras que quería felicitar al Consejo Consultivo y a la Universidad, porque no solo es un éxito de participación, sino que también es un éxito en la oportunidad porque la situación institucional coincide con dos relevantes aniversarios. Celebrar el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y el 45 aniversario de la Constitución. Con ello, estamos celebrando la democracia, el progreso, la libertad también, por supuesto, la igualdad, los derechos sociales, un marco de convivencia estable a lo largo de estos últimos 45 años. Quiero destacar que con nuestro Estatuto de Autonomía en Castilla y León hemos fortalecido en primer lugar nuestra identidad. Hemos crecido también en democracia. Por supuesto, hemos avanzado y seguimos avanzando desde un punto de vista económico y social y estamos consiguiendo una mayor calidad de vida. Hoy, Castilla y León tiene una personalidad propia y somos una de las comunidades autónomas más dinámicas de nuestra nación, con servicios públicos de primera magnitud, con una pujanza económica también muy importante y crecemos constantemente en derechos y en calidad de vida en todos los ámbitos sin excepción. Es, sin duda, un viaje al progreso con diálogo, con consensos políticos y sociales y con total lealtad a la Constitución y a España. Pensando en servir, no en enfrentar. Pensando en construir. Es, desde luego, un logro nacido de la Constitución española y amparada por esa Constitución que cumple 45 años, impulsando el mayor periodo de paz, autonomía, libertad y progreso de nuestra historia. La Constitución de 1978 es el fruto de la transición democrática. Pasamos de la dictadura a la democracia, de la España en blanco y negro a la España en color, a la España de todos y para todos. Muchas veces he dicho, probablemente lo hayamos dicho todos y en ocasiones como esta hay que volverlo a repetir, nuestra Constitución es muy valiosa y lo tiene que seguir siendo. Y debemos cuidarla día a día, porque la Constitución no está garantizada a perpetuidad. Siempre habrá quien quiera socavarla, retorcerla o incluso sepultarla. Es más, puede que además lo haga quien está dentro del sistema constitucional. Y siempre puede que se haga, o cuando se quiera hacer esto, se hará por un interés particular y no por un interés general. Desde luego, aquí hay voces mucho más autorizadas que la mía, pero quiero recordar que la Constitución es la esencia, la base, el fundamento para que haya democracia. Sin Constitución no hay Estado de Derecho, sin Constitución no hay igualdad, ni libertad, ni solidaridad tampoco. No hay garantías, no hay progreso social. Como representante ordinario del Estado en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en el contexto político actual, ni puedo ni quiero dejar de recordar con más énfasis que nunca determinadas cuestiones. Los que creemos en la Constitución tenemos que proteger la Constitución, aquí se ha dicho. Es muy valiosa. Y como presidente de Castilla y León, yo soy firme en la defensa de la Constitución. Vemos, desde luego, peligros ciertos en los pactos políticos que se han firmado para formar gobierno. Pactos firmados que ya se están ejecutando y que pasan de las palabras a los hechos. Voy a poner algunos ejemplos. Citaba el rector el artículo 2 de la Constitución americana. Yo voy a citar el artículo 2 de la Constitución española que consagra la indisoluble unidad de la nación española. En esos pactos se aceptan otras realidades nacionales, incluso posibles referéndums de autodeterminación. El artículo 1 nos define a España como un Estado social y democrático de derecho. Y, además, el 117 atribuye a los jueces y magistrados la capacidad de administrar justicia. Entiendo que, por una simple mayoría parlamentaria, no se puede anular al Poder Judicial con la amnistía. Incluso se atribuyen poderes para juzgar a la justicia con acusaciones de politización y de corrupción. Es curioso, sí. Los que quieren politizar la justicia acusan a la justicia de politización y tratan de quebrar la separación de poderes. Por eso, en este punto, quiero reiterar mi apoyo a quienes integran el Poder Judicial y a todas las profesiones jurídicas que colaboran en la Administración de Justicia. Mi reconocimiento a su labor, ejercida siempre desde la Constitución y bajo el imperio de la ley. Siguiendo con el repaso de otros artículos de la Constitución, el 14 dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, al menos hasta ahora. Creo que el último ejemplo debo hablar de los artículos 138 y 156, que excluyen los privilegios económicos y sociales entre territorios y garantizan la solidaridad en nuestra nación. Está claro que estos artículos constitucionales se pueden convertir en papel mojado cuando se firman perdones de deudas electivos, regímenes fiscales exclusivos o financiación extra para unos pocos y se establece una bilateralidad excluyente que lo que genera son privilegios. Hace unos días, el presidente del Gobierno de Cataluña, de la Generalitat Catalana, Pérez Aragonés, anunciaba que quería empezar a dar pasos para tener un modelo singular de financiación autonómica y recaudar el 100% de los impuestos. Es decir, y permítanme la licencia, ¿quién es más dinero de la hucha común a costa de los demás? Eso no es la igualdad ni es la solidaridad que establece nuestra Constitución. Ya lo he dicho, soy firme. Cualquier movimiento que hagan en este sentido los separatistas tendrá respuesta de la Junta de Castilla y León, ante el Tribunal Constitucional, ante los Tribunales de Justicia y utilizando los medios que estén a nuestro alcance. Ya he anunciado que haremos lo mismo ante la ley de la amnistía o el perdón de la deuda de los 15.000 millones de euros, nada más y nada menos, que es, desde luego, un objetivo que busca fines políticos particulares. Desde la firma de los pactos y la investidura, conceptos como la amnistía, privilegios, la apertura a referéndum políticos, no son simple ideas de debate político. Son actuaciones que se han iniciado y que tienen consecuencias en nuestra vida, porque, en mi opinión personal, humilde, pero también significativa, rompen la igualdad de los españoles. Yo garantizo que el Gobierno de Castilla y León vamos a estar siempre al lado de la Constitución, con todos los que estamos al lado de la Constitución, y vamos a defenderla de quienes quieren cambiarla por la puerta de atrás, de quienes la fuerzan para mutarla sin cambiar su letra a través de los procedimientos, las mayorías y las garantías que la propia Constitución establece y dispone. Queremos, sin duda, democracia, queremos Estado de Derecho, separación de poderes, igualdad, libertad, solidaridad y convivencia. Sé que así pensamos y opinamos la inmensa mayoría de los españoles y también la inmensa mayoría de las instituciones, y estoy convencido que vamos a seguir contando con una Constitución a la altura de este pueblo y de esta nación. Muchas gracias. 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 Gracias.